¡Cruzó la frontera! ¡Venga vieja Bob Abreu! De tercera y para la goma con tres en las almohadillas. El tercer cuadrangular que conecta en el round robin. Cuatro impulsadas más para llegar a ocho. Y debe estar Abreu esperando que alguien aparezca para darle un chance en el sprint training. ¿Qué clase de batazo está al 100% el comedulce Abreu? Ese picheo allí en la esquina de afuera. Picheo quebrado que no rompió y ven allí donde cayó ese lanzamiento. Con tres en base Abreu venía de poncharse de dos veces y esperó ese picheo. Y con qué calidad dio este batazo.